Está grabando otra vez. No me digas. Ah, sí, ahí está. Ah, sí. Ahí está, ahí ya. Ahí. Ahí. No sé, ahí está. No sé, ahí está. No sé, ahí está. Me aparece un espejito de canción de cara. Sí, sí, qué será. Para que veas, güey. Son unos bajos.